En calidad de autor del delito de tentativa de homicidio agravado, fue condenado a 21 años y 10 meses de prisión Jonathan Vega Chávez por el ataque con ácido sulfúrico el 27 de marzo del 2014 a Natalia Ponce de León. La sentencia relató que el victimario fue hasta la vivienda de la madre de la víctima y se hizo pasar por un exnovio para que ella saliera y posteriormente atacarla. Aunque la defensa del condenado alegó inimputabilidad por esquizofrenia, se concluyó que si bien Vega Chávez padece un problema mental, tuvo la capacidad de planear el ataque tres meses atrás cuando compró la sustancia química. Incluso había pensado en asesinarla con un arma de fuego, pero desistió ante la dificultad para obtener el revólver. Para Natalia Ponce de León, hoy, dos años y medio después de este terrible día, logra cerrar este ciclo y continuar con la incansable lucha para las víctimas de este ácido en Colombia. Le doy gracias a la justicia, le doy gracias a los jueces, le doy gracias a los fiscales que se hicieron responsables de este caso. Creo que voy a seguir por esta lucha por el resto de mi vida, hasta que se terminen los ataques con ácido. Le doy muchas gracias a mi familia y a mi abogado Abelardo Laspella por tanto amor y tanto apoyo, gracias. La defensa de Jonathan Vega Chávez interpondrá recurso de apelación. El juez negó la casa por cárcel para el victimario. Paula Andrea Valencia, Cable Noticias.